Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a jugar Star Wars Battlefront 2, creo que es el 2 Si, si, ya me salí del juego y si es Battlefront 2, bueno, mira me cambiaron el muñequito Que bonito diseño tiene, aquí vamos a tener un poquito el desempeño de la computadora para saber exactamente que tal va La tarjeta gráfica está prácticamente al máximo, así que no se, no se si tenga mucha pérdida Le damos aquí en Quick Match, ok, ok, aquí comienza el reloj Así que bueno, vamos a comenzar con este, no se, Tokodama, no se, no se que tal se desempeñe Déjame decirte también que la configuración gráfica viene por default, o sea, la que me ponga el juego es la que vamos a jugar Porque no le ha tocado absolutamente nada, nada más le quité ahí un poquito la música por el tema de los derechos de autor en Youtube Este juego hace como, no se, como un mes estuvo gratis en Epic Games Yo me lo descargué, la verdad es que lo quería traer, no lo había podido traer principalmente porque pues juego mucho más GTA Y hay algunos otros videos que van saliendo, pero se me hizo buena idea, ya tenía ganas de jugarlo honestamente Este Battlefront 2, bueno aquí nos aparece esto, no se, Change Character, iniciar, le damos en iniciar supongo Y esta es la primera que yo me uno, no se siquiera que tengamos que hacer Ok, no se si tenemos armas ilimitadas, con este obviamente nos movemos Define, que soy, es que no se ni siquiera que soy, si tengo que defendir Ok, dicen que han perdido el sector Pero yo no se ni que onda Este es mi amigo, si no, supongo que si Oh no, mira cuanta gente hay aquí Y con ese corro, corro igual que en GTA V Así que bueno, en ese sentido No, no hay detalles, sabes A ver, con Q cambiamos Con F también Ah ok, ok Con E No se, no se por donde puedan venir siquiera Ay, ay, ay Ahí vi uno rojo, sabes No Es que no se ni siquiera por donde vengan No se si estamos en cooperativo No se si estoy jugando solo O sea, no se si sea en línea pues O si estoy jugando solo simplemente Y yo no se ni que onda Mira, vamos a seguirlos Que reaparecemos con ellos Ay, es que yo no se ni que sean enemigos Ni que sean aliados Les disparamos desde aquí Ay, 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 Dios mío santo Mire, ahí creo que fue Uy, ahí hay un montón de gente Vamos a intentar darles Obviamente en la cholla Porque siempre es bueno Ya no sé No sé ni cuánta vida me queda ¿Sabes? Ahí, ahí No, 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 no Uy, uy Mira, 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 mira Es una locura Está, está, está bastante bueno el juego Me gusta, me está gustando hasta ahora Así que Vamos a estar aguantando R, R Ahí No, es que yo no quería escoger esa Con la E No sé Fallback Tenemos que ir para allá Mira, ellos pueden sacar escudo Y yo no sé Y ya se puso mi pantalla en negro ¿Por qué? No lo sé No lo sé Te juro que no lo sé Ok, ok Ahora tendremos que estar aquí No sé cómo me cubro Ay, Dios mío Me equivoqué Ahí vienen algunos Así que Desde aquí les damos Digo, yo no Yo no tengo ni idea de cómo cubrirme Oh, no Oye Dispara, tonka Es que Es que, mira No disparas No, me van a acabar Aquí me van a acabar Mira, ahí De puro milagrito Y yo no sé Por qué Ni siquiera No dispara Ahí Mira, yo le voy Es que mira este Ay, Dios mío Está bastante bueno el juego Bastante, bastante Bueno Es que Saltar Bueno, vamos a saltar Lo que yo no sé Ni cómo Ya le damos este Simplemente le damos Yo no sé Star Comenzamos Es que hay un montón Ay, ay, ay No sé si le di a alguien O no No sé Yo no sé Yo simplemente disparo Por disparar ¿Sabes? Con la intención De atinarle a alguien Y si ganamos Pues qué mejor Mira aquí Uy No, 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 no Ahí no, Tonka Sí, sí, sí Lo vi desde que entró Vámonos de este lado Digo yo Ganamos o perdimos A ver Perdedores Ay, Dios mío Bueno De modo Se hizo lo que se pudo Aguantamos más o menos Bien Mira Nos aparece en otro mapa Default Le ponemos Y le damos en Start Ah, mira Ahora soy este Monito Supongo que Es que yo no sé Cuáles sean mis Spawn Yo Yo no sé Si soy rojo Si soy azul Somos de estos Pero no sé Si tengo que Captur De comandos post A ver A ver Vámonos de este lado Vámonos con este Que este se ve Que sabe lo que hace No No, Tonka Mira Puedes escoger Varios Ah, mira Podemos tomar esta cosa ¿Qué es esto? Ah, ok Ok A ver Pero espérate Porque me gustaría Mira Podemos tomar estas Ah, ok Ok No, Tonka No Muy bien Tonquita Y es que Mira Hay que usar Mucho La recarga Digo Aquí Mira Ahí 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 Hay una cosa Que va girando Oh no Que me dio Vamos Vamos Tonquita Yo honestamente Nada más Disparo Aquí Tenemos Este punto Así que Bueno Vamos De este lado Oh Espérate Para que Ahí se le ocurrió Meterse A uno Hacia lo loco Yo creo que Acabamos Con él Aquí Aquí Chau ¿De you Que va a onen y bueno entonces creo que logramos ganar esa segunda partida vamos por la última del día de hoy, esto yo no sé, battle points no sé, me acomodé bastante bien con este así que bueno yo creo que ganamos esa partida vamos a jugar esta otra, que la verdad es que es un juego que se me hace bastante bueno yo me di alcanza, oh no yo pensé que era uno de esos, dije no, ya nos cargó, sabes, ya nos cargó uy, uy ok, es que ese se pone sencillamente ahí, vamos a apoyarlo así con no, 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 no mira, a siete a siete de que acabaran conmigo a ver espérate que me recupero un poquito porque sí que casi, casi, casi me eliminan ¿sabes? eso sí hay que medio se asomen y hay que intentar darles es que mira, ahí están vamos de este lado, que siento que ahí tienen bien campeado ese lugar se ha visto el maestro Yoda se ha visto el maestro Yoda ahí ahí yo, yo, yo aunque vayamos medio aguantando ahí ¿sabes? estamos capturando el objetivo no, la regué con esa recarga no oh, mira, ahí hay unos arriba que están ahí prácticamente campeando, ¿sabes? ya, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi sí, sí, sí están ahí arriba y es que es supongo que debería de haber también aquí vamos a subir de este lado digo, yo voy por donde mis compañeros van así que el juego es bastante bueno me encanta me gusta, me gusta mucho la estética del juego y eso que si no me gustan los shooters y esto es un shooter puro y duro pero me gusta muchísimo la estética yo simplemente voy a ir disparando de este lado oye no, ya me cargó el payaso ay, yo mío Anakin Skywalker ahí simplemente es irle dando vamos a recargar que es que se pone es una completa locura no, no, no en serio es que te digo ellos yo no los entiendo porque si están conmigo están contra mí por el tema pues de que te digo salen en amarillo yo no sé yo no sé por qué ahí van entrando algunos así que yo disparo ahí que sería más o menos donde veo que están como reapareciendo es una locura el juego en sí es una locura y yo no sé por qué es que mira, mira, mira ahí con que te medio mantengas alejado lo que serían yo le intento dar a alguno de ellos porque pues para que sí no es que mira eso eso tremendísimo potencia le damos le damos le damos por aquí y es que sí que están disparando ya estaba yo ahí solo, ¿sabes? ya como que no era mucho que pudiera hacer ¿dónde reaparecen? nos acabaron ¿no? supongo que nos acabaron para que podamos volver y darnos la oportunidad de redimidos sí, sí, sí nos acabaron está muy, muy bien implementado ¿sabes? así es una guerra de las galaxias o sea, se siente se siente muy, muy muy dinámico el juego me ha gustado un montón honestamente me ha gustado un montón y te digo creo que tiene un modo single one o sea, historia single player mira a través de la campaña hidden version into larger life star wars ok, sí, sí también tiene su modo normal su modo campaña se podría decir aunque pues obviamente el multiplayer es lo bueno de 4 a 40 jugadores un montón de gente así que está muy, muy bueno déjamelo si es que quieres ver más de esto y ahora sí que sí nos vemos en el próximo video adiós